Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Hoy tenemos aquí el Mirror 3x3. Vamos a jugar hoy con el Mirror 3x3. Vamos a recrearnos con la resolución de la doble corona por el método Heise, por lo menos de casi toda la doble corona. Si no conocéis el método Heise, pues os dejo en la descripción tutorial para hacer completo el método Heise y un montón de tutoriales de otras maneras. Pero este vídeo le vamos a dedicar por su originalidad a disfrutar de la esencia de hacer la doble corona por el método Heise. Que bueno, si no la conocéis, pues la vais a ver aquí. Y si la conocéis, pues bueno, yo os animo a que veáis el vídeo porque siempre se aprenden cosas y es bonito de resolver, ¿no? De hacer. Bueno, el método, la doble corona, como sabéis, es, digamos, la cara blanca y la corona que de alrededor, ¿no? O sea, y la capa esta, ¿no? Digamos que en un 3x3, pues la capa blanca y todo lo que es la doble corona, toda esta parte de aquí, ¿no? Vale. Nuestra cara blanca, sabéis, en este canal, nuestra cara blanca en el cubo mirror siempre son las piezas pequeñitas que además están acostadas, ¿las veis, no? Estas pequeñitas están acostadas, ¿lo veis? Vale. Esta es nuestra cara blanca. Y nuestra cara amarilla es esta. Pero bueno, aquí, en este vídeo no va a hacer falta saber la cara amarilla porque vamos a utilizar solamente la cara blanca y la doble corona. Bueno, por dicho esto, vamos a tomar unas referencias que siempre se toman en los canales de este, en los vídeos de este canal, ¿no? Vamos a coger la cara blanca, tal y como la vemos, y vamos a tomar siempre como en referencias. ¿Veis? De los cuatro centros, el más grande lo ponemos a la izquierda, ¿vale? Aquí iría un centro que es un cuadrado, aquí iría otro centro, más alargado, y aquí iría el centro pequeñito. Y luego, de las esquinas, porque nos quedemos con que en esta posición, la más pequeñita está aquí y la más grande está aquí, es suficiente, ¿vale? Voy a romper el cubo y ya os voy explicando lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a romper el cubo, entonces, totalmente, totalmente, ¿vale? Yo creo que ya, la verdad es que el cubo se deforma, muy bonito este cubo, aunque luego realmente es un 3x3, no tiene más, pero bueno, es muy espectacular, ¿no? Cómo se rompe y tal, ¿no? Parece más difícil de lo que es. Bueno, vamos a coger este cubo para un poco explicar lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es la doble corona, pero vamos a ir haciéndolo, vamos a ir haciéndolo en bloquecitos 2x2x1, es decir, por ejemplo, aquí tendríamos un bloquecito, ¿lo veis? 2x2x1, pero vamos a empezar con un bloquecito que está interno. Digamos que, por ejemplo, si cogiéramos este cubo, vamos a coger un cubo que está hecho, hombre, este que está hecho. Nuestro primer centro, nuestro primer 2x2x1 está interno, digamos que es este 2x2x1, está dentro, ¿lo veis, no? ¿Vale? Es este primer 2x2x1, está como dentro, lo tenemos que hacer un ejercicio de imaginación y lo vemos, está aquí dentro. Bien, vamos a resolverlo aquí. ¿Cuál es nuestro primer 2x2x1? Está viendo nuestra referencia que hemos cogido, nuestra referencia era, ¿os acordáis? La pieza planita más grande que estaba, que la poníamos a la izquierda, ¿no? Bueno, la pieza más grande planita, pues, la pieza más grande planita la buscamos, la buscamos, la buscamos y a veces no la encontramos. Pero tiene que estar aquí, evidentemente, vale, aquí está. Vale, está aquí, es esta. Esta es la pieza más grande planita, ¿no? Bien, vamos a hacer este centro. Lo primero, hombre, vamos a buscar nuestro centro, el centro que coordina aquí. Damos vueltas, damos vueltas. A ver, lo dije en algún vídeo y lo vuelvo a decir. Si damos vueltas y no conseguimos el centro correspondiente a la pieza, eso significa que el centro está aquí. Está o aquí o aquí. Porque aquí hemos dado vueltas a cuatro centros y nos quedan dos centros, que usted o este. Es este, ¿vale? Si entrara torcido, por cierto, vamos a ir haciéndolo... Si, por ejemplo, vemos que el centro lo ponemos y entra torcido, lo veis las rayitas que están torcidas. Unas están hacia arriba, otras están para acá, pues bueno, pues le retiramos, damos un girito y ya lo tenemos puesto. Vale, seguimos, recuerdo que estamos haciendo el 2x2, el 2x2x1 interno. Vale, ya tenemos esto, vamos a buscar el centro correspondiente, que está aquí. Vale, si entrara torcido, si el centro entrara torcido, voy a hacer torcido, vale, estamos haciendo el centro, el centro entra torcido, lo habéis visto, aquí está torcido, pues lo ponemos para abajo, hay mucha manera de hacerlo, lo quitamos para abajo, porque tenemos un lado y damos una vuelta. Vale, esto en los tutoriales de cómo resolver el cupo lo podéis ver también, ¿no? Pero bueno, lo explicamos aquí también. Bueno, pues fijaros que ya tenemos nuestro 2x2x1 interno, 2x2x1 interno, ¿vale? Ahora, ¿qué corresponde hacer? Una vez que ya tenemos nuestro primer 2x2x1, tenemos que hacer el 2x2x1 de aquí, el que iría aquí, ¿entendéis? El que iría aquí. Es decir, tenemos este cubo, hemos hecho este 2x2x1, tenemos que hacer ahora este 2x2x1, este de aquí, este de aquí, ¿vale? Que corresponde aquí, este, ¿vale? Bueno, probamos allá. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, no nos ponemos nunca, porque siempre ponemos la pieza que hemos hecho a la izquierda, ¿no? Entonces vamos a hacer este. ¿Qué pieza iba aquí? Aquí vamos a poner primero la pieza blanca, que recuerdo que era la pieza, aquí iba la pieza cuadradita, ¿no? Vamos a buscarla, vamos a buscarla, a ver dónde está. Está aquí, creo que es esta, vamos. Creo que es esta, o no sé, a ver, no sé si está la más grande, vamos a ver, sí. Vamos a probarla, a ver, la probamos. Sí, esa es la más grande, esta no es. Vamos a buscar la otra. Es una más cuadradita, que será esta de aquí, efectivamente. Pero, pero, vemos que está bien, pero ha entrado torcido, ¿no? Vamos a ponerlo bien, digamos que lo retiramos a un lado, giramos y lo colocamos. Bueno, el objetivo del presente vídeo no es realmente colocar esto bien, ¿no? Pero bueno, es hacer la doble corona, pero bueno, ya que estamos, ¿no? Lo colocamos y así repasamos conceptos, ¿no? Bueno, vamos a repasar cómo estábamos. Teníamos aquí nuestro 2x2x1 interno imaginario, aquí, ¿no? Y estamos haciendo aquí nuestro 2x2x1, aquí. Y ya hemos hecho, hemos puesto el centro y lo tenemos bien colocado, ¿no? Esto de aquí. Vale, pues ahora vamos a hacer nuestro F2L, 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 para hacer el cachito que nos falta aquí, ¿vale? Aquí. Y aquí sabemos que, lo sabemos de memoria, que aquí está la figurita, la esquinita más pequeñita. Es verdad que, aunque nos vamos de memoria, a veces nos confundimos, porque claro, no es lo mismo verlo hecho que deshecho. Siempre te puede confundir, ¿no? Bueno, aquí tenemos la figurita, la esquinita pequeñita, la más pequeñita de todas. Vamos a buscarla. Mira, qué casualidad que la tenemos aquí. Vale, lógicamente, la esquinita y el centrito va a ser el más pequeñito, o sea, la ventajita, que es este. Lo podemos comprobar, fijaros. Lo ponemos aquí y si giramos, vemos que encaja con este lado, ¿lo veis? Como sabemos que es este el centrito. Tenemos la piecita, la esquinita más pequeñita y el centro más pequeñito. Perfecto. ¿Qué situación tenemos? Hombre, tenemos colores distintos y que encajan perfectamente. Lo perfecto, ¿no? Lo vamos a insertar. Bueno, aquí no vamos a explicar lo que es el F2L. Si tenéis dudas de cómo hacer los F2L, en la descripción tenéis los tutoriales del Freebie, ¿vale? Que recomiendo que los veáis. Bueno, fijaros que aquí ya hemos hecho nuestro 2x2x1, lo tenemos aquí. Y aquí tenemos nuestro 2x2x1, a ver si se puede ver, ¿no? Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Pues ahora lo que hay que hacer, y esto es lo bonito de esta historia, es que lo vamos a superponer, vamos a superponer uno encima del otro. Lo superponemos, ¿veis? Entonces tenemos este 2x2x1 y este 2x2x1. Precioso, ¿no? La manera de hacer esto. Vale, ahora giramos el cubo otra vez para acá y hacemos este 2x2x1 de aquí. Lo vamos a poner primero el centrito. El centrito de aquí es el opuesto al grande y es el más pequeñito, ¿no? El centro más pequeñito. Vamos a ver si lo encontramos. A ver si no está muy complicado. A ver si no está en el centrito más pequeñito. Bueno, está aquí, ¿lo veis? Vamos a bajarlo. Bien, vale. Lo estamos poniendo. Está torcido, vamos a ponerlo bien. Y lo volteamos. Devolvemos esto. Realmente, aunque esté superpuesto, se hace igual que estuviéramos haciendo una cruz blanca. Fijaros. Ya lo tenemos puesto, pues ya lo tenemos. Vale. Repasamos conceptos. Tenemos aquí nuestros primeros 2x2x1 imaginario, el segundo 2x2x1 que está encima y estamos haciendo este. Ya hemos puesto este centro, ¿veis? Pues vamos a hacer el F2L que corresponde aquí. El F2L que corresponde aquí es la otra piecita pequeñita, que es esta. Lo podemos comprobar, a ver, sí, lo podemos comprobar así. Fijaros cómo encaja. Más o menos. Bueno, la piecita es más pequeñita. Y aquí iría el centro, otro centro pequeñito, ¿no? Que yo creo que es este de aquí. Lo podemos comprobar. Si giramos, ¿veis que encaja? ¿Veis? Girando el centro encaja. Lo podemos comprobar así. ¿Qué tenemos entonces? Esta pieza y este centro. ¿Qué situación tenemos? O pues colores distintos, porque tienen diferentes alturas. Son colores distintos cuando tienen diferentes alturas. ¿Y que encajan? Pues sí encajan, perfectamente. Luego, los casos más fáciles. Colores distintos y que encajan. F2L. Los F2L normales, ¿no? Bueno, pues ya tenemos aquí, ¿veis? Nuestro 2 por 2 por 1. ¿Y qué hacemos ahora con este 2 por 2 por 1? Pues lo volvemos a poner encima de los otros. Tenemos primero este 2 por 2 por 1 imaginario, este 2 por 2 por 1 encima. Y ahora vamos a poner este 2 por 2 por 1 encima. Encima de ellos. Fijaros qué bonito, qué bonita manera. Nuestro 2 por 2 por 1 imaginario, el segundo 2 por 2 por 1 y este encima de los dos. Vale, pero es que no terminamos, ¿no? Vamos a hacer ahora el siguiente, que es este de aquí. Giramos el cubo así. Y hacemos este. Vamos a buscar el centro correspondiente aquí. Vamos a ver dónde está. Bueno, ya le tenemos puesto aquí. Fijaros que ha entrado mal, ¿no? Vamos a retirarlo a un lado y giramos el centro. Y así lo colocamos bien. ¿Veis? Las rayitas como ahora ya están bien. Bueno, hacemos doble giro. Y ya tenemos nuestro centro. ¿Vale? Si nos hemos perdido, nos volvemos a orientar. Nuestro 2 por 2 por 1 imaginario, otro 2 por 2 por 1 encima, otro 2 por 2 por 1 encima y estamos haciendo este de aquí. Aquí iría la pieza más grande, que sería la pieza más grande que está aquí. Vamos a sacarla. Está en mal sitio ahí. Y la sacamos tranquilamente. Vale. Vale, pues ahora vamos a buscar entonces... Vamos a buscar el centro, que es un centro grande y que es este. Fijaros. Hasta aquí. Si lo bajamos, incluso lo podemos probar, ¿no? ¿Veis que encaja? Muy bien. Pues ahora vamos a separarlos. Vale. ¿Qué sentido tenemos? Tenemos la situación de la cara blanca arriba. ¿Por qué la cara blanca arriba? Porque la parte plana es la que marca el color blanco. ¿Veis? Entonces tenemos la situación de los F2L y de la cara blanca arriba. ¿Cómo se resuelve? Colocamos encima de su sitio y giramos al lado contrario. Esto todo, F2L. Y... Insertamos la pieza y ya está. Ahora solamente falta insertarla aquí. La insertamos. Bueno, espero que se esté quedando claro. Es que realmente no vamos a aplicar aquí los F2L, ¿no? Pero si... Una vez... Si tenéis alguna dudilla, pues lo consultáis y ya está. Vale. Pues... Ya tenemos nuestro último F2L. Vale. Y ahora, ¿qué tenemos? Vamos a recopilar. Nuestro F2L... Claro. Imaginad, el siguiente F2L encima, el siguiente F2L encima, y este último F2L que también lo podríamos poner encima. Pero bueno. Ya no hace falta porque ya no vamos a hacer más F2L. Los tenemos todos plegados uno encima del otro. Qué bonito, ¿no? Este, este encima, este encima de los dos y este encima de todos. O sea, precioso, ¿no? Bueno, pues ahora queda la fase de desplegar. Vamos a desplegar. Hacemos lo contrario de lo que estábamos haciendo. Vamos a poner este en su sitio. Ahora, siempre giramos para acá, ¿os acordáis? Ahora giramos para acá y desplegamos. Tiramos para acá y desplegamos. Fijaros cómo se ha hecho el F2L. El F2L, o sea, el F2L, la doble corona entera. Bueno, menos uno, un F2L que se va a quedar que esté haciendo el método Heise. Hay que dejar un carry para luego maniobrar para hacer la cruz, que se hace de una manera preciosa el método Heise también. Y hay que dejar este hueco, ¿no? Pero fijaros, ¿no? La manera tan bonita de... Parece como un acordeón, ¿no? Que se pliega, ¿no? Y luego lo desplegamos, ¿no? Qué manera tan bonita de hacer la doble corona, ¿no? Si no lo sabéis, pues recomiendo que lo practiquéis y lo hagáis. También, evidentemente, tenemos otro pedido dedicado en el 3x. Aquí se ve más, se ve un poquito mejor aquí. Aquí se ve un poquito mejor. Se hace más fácil, quizás. Aunque realmente no deja de ser lo mismo, ¿no? Entonces, nuestra doble corona, vamos a replegar, vamos a volver a superponerlo. Vamos a superponerlo para practicar. Fijaros que colocamos nuestra referencia, nuestra pieza central de... Nuestro centro más grande aquí, a la izquierda, como siempre, ¿no? Ahora vamos, tenemos este F2 solo hecho, este 2x2x1, vamos a superponer. Superponemos este encima. Giramos. Superponemos este encima. Superponemos esta grande encima. ¿Vale? Todo lo superponemos. Pues ahora, ¿qué queda? Vamos a volver a desplegar. Desplegamos. Para allá, para allá y para allá. Ya está desplegado. Vamos a... Plegamos. Plegamos todo. Y ahora desplegamos. Bonito, ¿eh? Plegar y desplegar, como un acordeón. Hemos transformado nuestro cubo Mirro en un acordeón. Bueno, pues eso es todo. No vamos a terminar el cubo. Ya, si lo queréis terminar por el método Heise, pues ahí os dejo el tutorial, ¿vale? Pero qué manera tan espectacular, ¿no? De hacer la 2 de Corona. Venga, un saludo. Hasta luego.